Es un placer para mí acompañarlos en este nuevo cuarto seminario de innovación educativa. Esta charla después de lo que hizo, lo genial de Pepe Escamilla, dejó la vara alta, pero yo tengo el acompañamiento de dos referentes en educación. Les va a tocar a ustedes estar en la vara alta, pero la verdad que tengo muchísimas ganas de hablar con las dos, me da siempre placer volver a hablar con ellas. Es Tamara Binacur, es especialista senior en educación en el Banco Interamericano de Desarrollo, con una trayectoria de 20 años. Fue, entre otras cosas, directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y Valeria Buzamra es doctora en lingüística, como la presentaba hace unos minutos. Es doctora en lingüística por la UBA, doctora honoris causa por la Universidad de Chubut, investigadora adjunta de CONICET. Hace 20 años que se dedica al estudio del lenguaje desde un punto de vista psico y neurolingüístico. Y es autora de un libro maravilloso que estuvimos aquí hace unos años hablando, leer para comprender y aprender. Y también hablamos de la ciencia de la lectura, los desafíos de leer y comprender textos. Son dos de los varios, son tres o cuatro que ya tenés publicados. Así que son muchos textos, hay mucho pensado aquí. Con Tamara y con Valeria vamos a hablar de las habilidades esenciales para la alfabetización. Un tema urgente, un tema importantísimo. Y ya que tenemos a tantos docentes en el auditorio, me parece que es un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Fuerte suena, ¿eh? Hay que hablar fuerte así, sí. Quiero comenzar con una frase de Valeria que dijiste en alguna entrevista, que dice, la adquisición de la lectoescritura permite tener una sociedad mucho más justa y equitativa. Me gustaría que comenzáramos a desarrollar desde ahí. Bueno, gracias Patricio otra vez. Siempre es hermoso estar acá. Así que gracias y gracias a quienes están también acá preocupados o compartiendo las mismas preocupaciones. Bueno, sí, sin lugar a dudas, leer y escribir hace a una sociedad más justa, más libre, más crítica. A mí me gusta mucho una frase de Charles Beizerman. Él dice, todo lo que hacemos está lleno de escritura. Entonces, en la medida en que nosotros podamos manejar la escritura, vamos a poder manejar mejor las cosas que hacemos en el mundo y cambiar aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. Las personas que no están alfabetizadas, dice él, son víctimas de la sociedad. Y si esa alfabetización es solo de lectura, en tanto, alfabetizados en lectura son meramente observadores y nada más que eso. Por eso lo que él dice es, es muy importante que manejemos y que enseñemos a manejar la lectura y la escritura, porque eso es lo que va a ser una sociedad más justa. Me parece que es sumamente importante, muchas veces es una temática que se ve alrededor de lo que tiene que ver con el sistema escolar, pero la realidad es que todos los sistemas educativos o lo que preocupa a los sistemas educativos tiene que ver con esto, con que básicamente una sociedad más educada en lectura y escritura es una sociedad mucho más equitativa. Tamara, y ustedes desde el BID, ¿cómo toman esa idea de la equidad? Sí, a ver, mientras... Sorprende, sorprende. A todos los que estamos acá nos da el retorno, entonces sorprende por eso. Mientras vos formulás la pregunta pensaba en términos del derecho a la educación, ¿no? Y se alcanza solamente con garantizar el acceso y cómo hacemos para garantizar que todos los chicos aprendan lo necesario para poder elegir el proyecto de vida que quieren a futuro. Y ahí sabemos que hay una preocupación enorme, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, cuando vemos datos de las últimas evaluaciones estandarizadas a nivel regional que dicen que 44 de 100 chicos que llegan a tercer grado no comprenden lo que leen. Y esto en Argentina es 50. Es uno de cada dos chicos que llegan a tercer grado no comprenden lo que leen. Y esto es porque evaluamos comprensión y no evaluamos muchas otras habilidades asociadas a la lectura y escritura. Entonces ahí la pregunta es cómo hacemos para no querer intervenir cuando ya sea demasiado tarde. Muchas de las cuestiones que mencionaba Pepe anteriormente hace referencia a las habilidades requeridas para la inserción profesional posterior o las habilidades requeridas para el mundo laboral. Para eso tenemos que poder garantizar un piso básico de aprendizajes en todos los estudiantes y que se queden en la escuela. Entonces hay muchas fotos de muchas evaluaciones que miran algunos aspectos asociados a la alfabetización que nos dan pistas y nos piden a gritos que hagamos algo. Entonces ahí es cuando, bueno, tanto a nivel regional desde el BID como específicamente para Argentina hay muchas iniciativas que se vienen desarrollando tratando de acompañar a los gobiernos nacionales y subnacionales para tratar de potenciar políticas públicas asociadas a la mejora de la alfabetización. Por ejemplo, ¿qué proyectos están corriendo hoy? Por ejemplo, a nivel regional hay una iniciativa que se llama ATAL Aprendamos Todos a Leer que comprende una propuesta de educación más estructurada con formación docente, con recursos para los chicos y para los docentes que es una alternativa entre muchas otras que conocemos que hay disponibles en Argentina para tratar de mejorar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje en alfabetización. Específicamente en Argentina estamos trabajando justo ahora en la preparación de un nuevo préstamo para apoyar y acompañar la prioridad nacional vinculada a alfabetización tratando de potenciar lo que cada jurisdicción elija como estrategia para intervenir en lo que es las políticas de alfabetización. Y esto acompañado también a algo que mencionaba anteriormente Pepe que es cómo hacemos para diseñar sistemas de protección de trayectorias que permitan identificar de manera anticipada cuáles son los chicos que están en mayor riesgo. Como docentes quienes están trabajando como profes saben identificar quiénes son los que necesitan un poquito más de ayuda o cuándo acompañar o pedir mayor intervención de la familia o cuándo pedir algún tipo de apoyo adicional. Eso a nivel sistema no está tan claro porque no hay sistemas nominales de información en la mayoría de las provincias, porque no hay sistemas de alerta temprana vinculando información de calificaciones con asistencia, por ejemplo. Y esto nos permitiría poder identificar que tal alumno de tal grado de tal escuela necesita una intervención ya. Y eso tendría que ir acompañado de esa intervención. Porque sabemos que con sacar la foto solamente uno alcanza. Entonces, poder pensar en sistemas de protección de trayectorias, intervenciones oportunas en el marco de políticas nacionales y subnacionales son herramientas muy concretas que nos permiten llegar a todos los estudiantes para poder garantizar ese piso mínimo de saberes que se requieren para que después, a medida y a largo plazo, puedan avanzar en el proyecto de vida que quieran. Bueno, gracias Tamara. Valeria, vos tenés una serie de experiencias que hiciste en alfabetización, en zonas marginales o poblaciones alejadas, rurales, etc. ¿Qué conocimiento se generó a partir de esa experiencia? Bueno, voy a aislarlo con algo que quiero retomar de lo que Tami dijo, que me parece importante y que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Cuando yo empecé a trabajar en todo lo que tiene que ver con esto, con habilidades lingüístico-culturales, lectura, escritura, comprensión de textos, yo hice un recorte de mi objeto de estudio y dije, voy a ir a estudiar a contextos desfavorecidos. Yo quiero aportar, quiero poder evaluar, tener una radiografía de esta desigualdad y después poder hacer algo concreto. Quiero agregar algo a lo que Tami vos dijiste, que es que hoy se conocen resultados también de pruebas que muestran que uno de cada tres chicos de escuelas de contextos muy favorecidos también falla en comprensión de textos. Es decir... Es un dato que le ha dicho Guillermina Tiramonti, en el que se muestra que, por ejemplo, bueno, si yo soy egoísta y tengo el suficiente poder adquisitivo para llevar a mi hijo a un colegio de alta gama o de clase alta o como lo querramos decir, aún así la caída ha sido en todos los niveles. Exactamente. Y a mí, digamos, creo que eso nos abre una discusión que tiene que ver con lo que llamamos inclusión o exclusión, ¿no? Es decir, una persona, un estudiante excluido no es quien está fuera de la escuela, sino que es quien también, quien estando dentro de la escuela, no tiene las mismas oportunidades o no recibe las mismas condiciones que el resto, ¿no? Es lo que se suele llamar, Flavia Terici llama, exclusión incluyente. Entonces, creo que hay que pensarlo un poco como un panorama global que hay que analizar en su conjunto. Sí, hicimos, desde hace unos 20 años, venimos desarrollando una serie de materiales para evaluar y para intervenir fundamentalmente en comprensión de textos y en producción de textos. Cuando uno mira esta radiografía, lo que encuentra es que si bien hay muchas dificultades a nivel de la comprensión, también hay serias dificultades y mayores aún cuando uno tiene que pasar, traducir la idea al texto. En esta etapa de textualización, de pasar lo que uno quiere decir al texto, hay serias dificultades. Con lo cual, nuestra idea de base es que cuando estamos frente a habilidades culturales, estas habilidades culturales deben ser enseñadas y deben ser ejercitadas. Nadie nace sabiendo ni leer ni escribir, sino que es un derecho que se tiene el ser enseñado a leer y escribir. Por eso nuestro foco está como, de alguna manera, corrido del estudiante y no nos preguntamos tanto por qué hoy no comprenden los que leen, sino qué estamos haciendo los adultos, que estamos relacionados con el sistema educativo, para que nuestros estudiantes lean y comprendan lo que están leyendo. En estos 20 años apareció Internet. Es cierto, Internet apareció en la década del 90 a nivel familiar, pero en contextos vulnerables demoró un tiempo. En estos 20 años apareció Internet y las estrategias de lectura en pantalla, aquí por ejemplo está Aler en Vivo y hay otras estrategias, también fueron cambiando. Nosotros hemos hablado de lectura en pantalla hace un par de años, pero quería preguntarte sobre esa idea, cómo fue o cómo cambió. Digo, ¿por qué? Porque cuando hablamos estábamos recién saliendo de la pandemia y todavía no teníamos datos o evidencias claras sobre cómo habían sido esos procesos de enseñanza. Sí, yo creo que es muy importante. Creo que las tecnologías están instaladas, creo que hay que incorporarlas, hay que aprovechar al máximo todo lo que tiene que ver con la tecnología, para la evaluación y para la intervención también, pero también hay algunas cuestiones que es importante tener en cuenta, que tienen que ver con las categorizaciones a las que yo llego, en especial cuando uno habla, por ejemplo, de evaluación, a las categorizaciones que yo llego utilizando distintos tipos de dispositivos. Hace muy poquito, hace unos meses, publicamos un estudio en el cual comparamos en alumnos universitarios, ¿qué pasaba cuando tenían que leer un mismo texto? No distintas actividades, sino un texto, un discurso conectado en pantalla, en computadora, en celular y en papel. Y lo que encontramos es que cuando el texto es narrativo, el rendimiento es igual en todos los soportes. Es decir, no hay problemas, no hay dificultades mayores. Cuando el texto es expositivo o es específico de un dominio, ahí aparecen algunas dificultades. Es decir, se rinde mejor en papel, segundo en computadora, tercero en celular. Y esto tiene que ver con una serie de fenómenos que hace que uno tal vez tenga ciertos mecanismos de distracción, como son, por ejemplo, el fenómeno de la mente errante, que hace que entra un mensaje, se activa una alerta, y todo eso me lleva a sacarme un poco del eje de lo que yo estoy leyendo y que requiere de una comprensión profunda. Es interesantísimo. Tamara, ustedes también han desarrollado. Tamara, quiero decir, cada año sorprende porque siempre está con un proyecto nuevo. El año pasado, cuando estuvimos en el seminario, en el tercer seminario, estábamos hablando de otro tema y cuando la convocamos para este, le dije, ¿cómo vienen con el proyecto? No, no, ahora estamos haciendo otra cosa. El BID tiene un montón de ideas y cosas para llevar adelante. Pero están trabajando en el tema de alfabetización y la charla se llama habilidades esenciales para la alfabetización. Entonces quería preguntarle, ¿cuáles son esas habilidades esenciales? ¿Cuáles consideran, ya no cómo se alfabetiza, sino qué tenemos que desarrollar para llegar al punto de la alfabetización? Eso en realidad le corresponde más a Vale porque depende más de la perspectiva o del enfoque pedagógico-didáctico que se tome, digamos. En principio lo que sí se sabe es que hay una política curricular vigente a nivel nacional y que hay marcos curriculares establecidos en cada una de las jurisdicciones que establecen cuáles son los objetivos de aprendizaje para cada grado, año y ciclo. Y en función de eso es que desde el Banco Interamericano de Desarrollo lo que se hace es apoyar y acompañar las políticas públicas para tratar de que todos los estudiantes lleguen a aquello que cada gobierno define como prioritario. A nivel regional sí hay marcos, lineamientos y propuestas desde el Banco Interamericano de Desarrollo también que lo que establecen es que hay ciertas habilidades para la vida, entre las cuales hay ciertos saberes fundacionales, lo que podemos definir como contenidos centrales o habilidades básicas que en algunos casos contemplan cuestiones vinculadas con habilidades de producción escrita y habilidades lectoras, pero también otras que uno puede reconocer como alfabetización en sentido amplio, si se quiere, en donde se incluyen también cuestiones vinculadas con matemática, con pensamiento computacional y también otras habilidades como las que conocemos como socios emocionales o habilidades del siglo XXI que es el marco que desde el Banco Interamericano de Desarrollo se utiliza para englobar todas estas habilidades que se sabe que se requieren para justamente esto, para poder favorecer una inserción posterior de los estudiantes en función de lo que tengan ganas de hacer. Entonces, por eso decía, digamos, nosotros en Argentina específicamente estamos trabajando con la Secretaría de Educación Nacional en lo que tiene que ver específicamente en habilidades lectoras o habilidades lectoras iniciales contemplando lo que es aquello que se establece como objetivo de aprendizaje para tercer grado, que son habilidades básicas que se tienen que empezar a trabajar en nivel inicial y que habitualmente se evaluaban y ahora se van a volver a evaluar a través de una evaluación estandarizada en tercer grado de nivel primario. Ahí una cuestión adicional para complementar es, la foto se saca por lo general en tercer grado, pero es necesario poder complementarlo con otras fotos previas que no necesariamente tienen que hacerse desde un nivel central como un aprender, sino que son fotos que pueden sacarse desde la maestra o docente en el aula a nivel institucional, a nivel de supervisión o a nivel jurisdiccional, que son las que posibilitan estas intervenciones oportunas. Tercer grado es como una suerte de autopsia. Ahí llegamos tarde si sacamos solamente, si nos apoyamos solamente en esa evaluación. Entonces hay un montón de otras fotos que hay que ir por sacando y validando este conocimiento que tienen los docentes y tienen quienes se desarrollan cotidianamente en las aulas acerca de qué es lo que está pasando con cada estudiante que quizás no está llegando a lo que se espera en función de los objetivos de aprendizaje especificados. Y ahí venimos trabajando mucho con Vale, específicamente en un proyecto que ahora les dejo que Vale les cuente mejor, que tiene que ver con cómo ayudar a sistematizar distintas estrategias de evaluación disponibles para otros niveles de gestión. Entonces, con esta idea de que es necesario poder contar con otras fotos previas, tampoco es necesario estar inventando la rueda. Hay un montón de instrumentos ya validados que pueden servir de inspiración o de insumo para otros actores del sistema educativo que quieran conocer previamente cómo viene siendo el desempeño de sus estudiantes. Bueno, tenés que contestar porque ahora está todo el suspenso en vos. Acá viene, Chacha. No, lo primero que quiero decir es que Tami es una máquina de generar proyectos. ¿Es verdad o no? Sí, ni hablar. Y además hay algo que quiero rescatar y que me parece muy importante que es que constantemente nos quejamos respecto de estos puentes lejanos entre la ciencia y la educación y que creo que esto que hacemos de manera conjunta con el BID y con el CONICET de alguna manera es tratar de aportar cada uno desde nuestros lugares el conocimiento como para empezar a achicar un poco más estos puentes lejanos. Entonces, nada, está muy bueno. ¿Qué estamos haciendo? Y tiene que ver justamente con tu pregunta. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las habilidades que están implicadas en...? Bueno, alfabetización es como mucho para decir, ¿no? Pero estamos trabajando fundamentalmente en la alfabetización inicial. Pensando un poco en lo que dijo antes Tami también, de que cuando uno evalúa las evaluaciones por una cuestión básicamente metodológica, implican evaluaciones de la comprensión de textos. Fundamentalmente porque se puede evaluar de manera colectiva a muchos estudiantes en paralelo y si yo quisiera estudiar otras habilidades de base que son sumamente importantes, porque claro, yo llego a tercer grado y digo, el 46% de los niños y las niñas no comprenden lo que leen. Ahora, ¿dónde está el problema? Que no comprenden, no decodifican, no tienen una lectura fluida, no tienen el conocimiento del mundo, no tienen vocabulario, no tienen habilidades metacognitivas. Hay tantos procesos que subyacen a la comprensión lectora que esto hace que, en especial en los más chiquititos, una cuestión que tengamos que tener en cuenta es cómo está la decodificación. Entonces, a partir de eso es que surge este proyecto de sistematización de proyectos o de programas de evaluación de la decodificación, especialmente en el primer ciclo de escuela primaria, y que incluyan lectura y escritura. Ahí encontramos, hicimos inicialmente una revisión sistemática, siguiendo los criterios de Prisma, que son para las revisiones sistemáticas y los metanálisis, y nos encontramos con 3.900 artículos que abordaban esta temática en el contexto iberoamericano. Eran artículos entre el año 2000 y 2023, y de esos casi 4.000 artículos, haciendo todo el relevamiento que tenemos que hacer, obtuvimos un total de unas 220 instrumentos de evaluación de la lectura, de la escritura, o de la lectura y la escritura en el contexto iberoamericano. Es decir, en todos los países de habla hispana, más Portugal y Brasil. Y lo que hicimos fue sistematizar eso y armar fichas con las características propias de esos instrumentos. ¿Cuánto les toma hacer una evaluación de este estilo, un proyecto de este estilo? Me imagino que les debe tomar en dos partes, ¿no? Primero recabar la información y luego analizarla. Primero conseguir financiamiento, pensar el proyecto, conseguir los consultores, que en este caso fue fácil porque a Vale la conocía ya y sabía de su identidad profesional. Pero lleva tiempo, sobre todo por la necesidad. A ver, una de las prioridades tiene que ver justamente con producir conocimiento que sea usable por parte de los tomadores de decisiones. Entonces requiere entender cuáles son las necesidades de los tomadores de decisiones y de qué manera disponibilizar esos hallazgos para que puedan ser un insumo para la intervención. Así que, en principio, digamos, sí, lleva un tiempo. Hace como, no sé, un año más o menos que estamos. Y, bueno, si bien ya hicimos una jornada con referentes nacionales y jurisdiccionales presentando un avance preliminar, todavía este proyecto, digamos, no ha finalizado. Y esperamos que pronto pueda estar disponible en el sitio web del banco. Estamos en tiempo ya para seguir en la siguiente actividad. Tamara Binacur y Valeria Buzamra, les quiero agradecer el tiempo que nos dieron, la profundidad de las respuestas. Este aplauso es para ustedes. Muchas gracias.